Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así se llamará el nuevo partido político que lanzará la exguerrilla comunista de Colombia, FARC, según lo anunció el jueves su máximo dirigente, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La nueva denominación de la exguerrilla, que durante 53 años mantuvo el nombre Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue elegida durante el Congreso que realiza desde el domingo en Bogotá. Unos 1.200 delegados definen en el encuentro los lineamientos del movimiento político y sus candidatos para las elecciones generales de 2018. 628 delegados respaldaron el nombre elegido, mientras que 264 votaron por la opción Nueva Colombia. La definición del nombre era un punto álgido del Congreso, pues según expertos, las siglas FARC se relacionan con los cientos de crímenes cometidos por la exguerrilla en medio siglo de conflicto. Su imagen negativa supera el 80% según sondeos. La exguerrilla, que finalizó su desarme tras un acuerdo de paz firmado en noviembre con el gobierno, prevé lanzar su partido político el viernes en la Plaza Bolívar de Bogotá. Los excomandantes han dicho que mantendrán la ideología política que defendieron durante su lucha armada, aunque no han mencionado las palabras socialista, comunista o marxista.